Buenos días, buenas noches. El tema que quisiéramos presentar el día de hoy tiene que ver con uno de los capítulos más importantes en el pensamiento y en la ciencia en general. Se trata de el sentido y el origen de la gran historia. La gran historia forma parte ya no solamente del capítulo de la historiografía, sino en general del diálogo de lo mejor de la ciencia contemporánea. El concepto aparece por primera vez en 1991, expresado por un historiador notable que se llama David Christian. Sin embargo, es apenas en el curso del siglo XXI cuando la gran historia se comienza a desplegar en toda la extensión de la palabra. La gran historia es el estudio del origen del universo que llega hasta nuestros días. La gran historia comprende exactamente 13.800 billones de años y es el diálogo, la mixtura entre historia, astrofísica, matemáticas, cosmología, química, un capítulo muy importante que es astroquímica y desde luego las ciencias sociales y humanas en toda la línea de la palabra. La gran historia es el resultado de una circunstancia fantástica que permea a lo mejor de la ciencia contemporánea y es que hay demográficamente hablando una enorme cantidad por primera vez en la historia de la humanidad de científicos, ingenieros, pensadores, investigadores, filósofos, escritores y demás que permiten entonces y este es el rasgo primero que queremos destacar de la gran historia, la posibilidad de una unificación del conocimiento. La unificación del conocimiento pone de manifiesto que entonces los historiadores en contraste con la tradición predominante aún hoy en día allá afuera ya no apelan a los archivos, la archivística como quizás la más importante de las herramientas sino por el contrario al aprendizaje y a la exposición de múltiples lenguajes, justamente el lenguaje de la matemática, de la física, la biología, la química, las ciencias sociales y humanas y el lenguaje de las grandes bases de datos. Es esta conjunción maravillosa la que permite entonces entender que la buena ciencia de punta ya no se hace en términos de una ciencia o de una disciplina, cualquiera que sea. La buena investigación de punta, las buenas explicaciones y comprensiones del mundo, hoy en día implican el diálogo, la puesta en común, el cruce, la capacidad de asimilación de ciencias y disciplinas que anteriormente estaban separadas, divididas. Asistimos entonces de la transición muy significativa de las historias nacionales a la historia universal e incluso de la historia universal a la importancia, nunca hay que menoscabarlo, de la microhistoria para por el contrario entender que la historia del universo y la historia humana es un solo y mismo capítulo. La gran historia comienza con el origen de este universo, la casa de todos nosotros, que se conoce como el Big Bang y los procesos que a lo largo de 13 mil 800 billones de años va conduciendo gradualmente a la formación del universo, la formación de la galaxia, el sistema planetario, la tierra, todos los avatares fantásticos sobre el origen de la vida en la tierra, el sol que tiene cinco mil millones de años, la tierra que tiene 4 mil 500 millones de años, la vida que aparece hace 3 mil 800 millones de años, hasta llegar a este capítulo apasionante que es la historia humana que es imposible separar de tantos otros elementos que justamente son puestos por un diálogo maravilloso de ciencias y disciplinas. La historia, es decir la historia humana, es lo que acontece cuando la naturaleza lo permite, por ejemplo cuando no hay meteoritos que caen en el planeta, que fue una de las circunstancias gracias a las cuales aparecimos los homínidos hace una fracción de segundo en términos de tiempo geológico. La historia sucede cuando no hay terremotos, huracanes, catástrofes naturales que son los que van gestando la historia del planeta, la historia del planeta que antiguamente pensábamos que se configuraba en términos de historia y geografía, se asienta verdaderamente sobre ciclos naturales, tectónica de placas, magnetismo del planeta y todo el contexto que va permitiendo ulteriormente la aparición de la vida en la Tierra. Ese capítulo apasionante que es la aventura humana es imposible de entender sin tener en cuenta la oxidación del planeta que sucede hace 3.800 millones de años gracias a las cianobacterias, los periodos interglaciales, en este momento nos encontramos en una pequeña edad de, en el intermedio entre una pequeña edad de hielo, la desaparición de los saurios, tiranosaurios, brontosaurios, tiranosaurios, que permite la emergencia de los mamíferos y a partir de los mamíferos de los primates con los primates de los homínidos, hasta llegar a ese capítulo apasionante que es la historia escrita, cuando aparece el lineal A, el lineal B, la escritura cuneiforme, en el territorio de los tres ríos, el Tigris, el Éufrates, Mesopotamia y el surgimiento del mundo más reciente que conocemos como la civilización occidental, la conjunción de Grecia, Atenas, Jerusalén y la antigüedad, la Edad Media, el 480, el renacimiento y nos lanzamos hasta la historia de nuestros días. El siglo XX, que es un siglo corto, comienza verosímilmente en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina el siglo XX en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Hay siglos cortos y siglos largos. Llegamos al año en el que nos encontramos. Toda esta serie de fenómenos apasionantes, las historias locales, regionales, nacionales, continentales, no pueden en manera alguna ser entendidos sin la importancia del clima, de la meteorología, de la dinámica de los continentes y, repito, la formación de los elementos químicos más importantes en el fondo de las estrellas. La hemoglobina que recorre las venas de todos nosotros es hierro y ese hierro se gesta en las estrellas. La aventura humana es una sola con la aventura del universo y eso se denomina la gran historia. Ulteriormente, los seres humanos no somos posibles sin las colonias bacteriales, la importancia del microbioma sin los virus, los hongos, los parásitos, esos elementos que han venido configurando a la historia del planeta. La historia humana es una sola con la historia en general del universo. La gran historia, un capítulo reciente, apasionante, de diálogo entre ciencias, saberes, disciplinas. A ustedes, por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.